La libre de Amarca y el balón está en el fondo. Uno para Perú, cero para Colombia. Bueno, lo dicho durante el partido, las únicas amenazas eran las pelotas quietas. No más. ¡Un gol! ¡Sí, señor! Y la marca Perú, la marca en la selección de Perú. Y por el primero, ante Colombia, señoras y señores. Tuvo libertad para levantar la pelota y allí comenzó el pecado. En una acción en la que todos se ocuparon de la pelota Profe Castell. Y al final, Callens, de manera frontal, el defensa, se viste de goleador para abrir la cuenta en favor de Perú. El empate 1 a 1 entre Perú y Colombia en Lima dejó a los narradores colombianos con sensaciones encontradas. Especialmente por el sorprendente rendimiento del equipo peruano durante varios tramos del partido. El gol peruano, que abrió el marcador y puso a Perú en ventaja parcial, generó sorpresa entre los comentaristas, quienes no esperaban ver al equipo local dominando con tanta claridad. Los narradores colombianos destacaron la precisión y la determinación del ataque peruano, que culminó en el primer gol de Alexander Callens. La jugada, que tomó por sorpresa a la defensa cafetera, fue vista como un reflejo del ímpetu con el que Perú salió a buscar el partido desde el primer minuto. Los comentaristas destacaron cómo Perú, lejos de conformarse con el 1 a 0, siguió atacando y manteniendo a Colombia en su propia mitad durante gran parte del partido. Otro momento que capturó la atención de los narradores colombianos fue el gol anulado a Gianluca Lapadula por posición adelantada. El equipo peruano, que parecía estar controlando el ritmo del juego, continuó presionando el arco colombiano, generando constantes preocupaciones en la defensa visitante. Aunque Colombia logró empatar el encuentro, los narradores reconocieron que el equipo tuvo que esforzarse más de lo esperado para contener a un Perú que jugó con valentía y determinación. Aquí les dejo las narraciones de los colombianos. Está adelantado, lo tengo de frente Richie, está adelantado Lapadula. Bueno, igual va a revisión, igual irá a revisión la tecnología de fuera de juego para establecer, a ver cuando viene la pregunta, ¡oh, gigante! ¡Oh, claro! Gigante, no hay que trazar ninguna raya. Fabito, tranquilo que no lo vamos a poner a tirar aquí, escuadra. Sí, 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 menos mal. Pero atento Ricard, que por la zona derecha, zona izquierda de Colombia, Perú es peligroso, dos, tres últimos ataques por ahí, atento con Mujica. Va a despachar, lo tiene que hacer Camilo Vargas, el arquero del equipo colombiano. Ya caminamos en el minuto 24, esto continúa 0 por 0. Más cerquita Peña, uy, una mano, pero del peruano queda arriba dos tapias. Eso es lo que vimos desde acá, le queda para Peña, levanta Peña, cerradito. ¡Oh, la buena dentro, gol! ¡Gol! ¡De Perú, gol de Calens! Por la derecha dejaron el balón vivo. De repique vino Calens para meterle libre de marca y el balón está en el fondo. Uno para Perú, cero para Colombia. Bueno, lo dicho durante el partido, las únicas amenazas eran las pelotas quietas. No más, no había tejido de ninguna índole, ni en Colombia, ni en el equipo peruano. Y solo los rebotes en los que ha tenido oportunidad desde el primer tiempo el cuadro Inca, podrían darle la oportunidad de este tanto que celebran en el momento. Y hay que ver la jugada previa, Javier, esta. No, 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 no pasa nada. No participaba del peruano, sigue la acción, un centro que no fue tan perfecto, pero en el desvío, en el primer sector aparece con mucha determinación Alexander Calens para poder desviarla y luego de anticiparle a ese defensor colombiano, marcar el 1 a 0. Atención cómo queda la tabla de posiciones con este marcador. Está ganando Perú, sale del fondo el equipo peruano que estaba de último con dos puntos. ¿Cuál es la ubicación de Colombia a esta altura de la eliminatoria? Colombia permanece en la tercera posición con 12 puntos y la selección peruana sí sale de la última posición. Salta a la novena casilla con cinco puntos. Tenemos ahora el colero de la eliminatoria, la selección de Chile también con cinco, pero tiene peor diferencia. Calens, el hombre del gol. Viene Asprilla, viene Durán, doble cambio en el equipo de Colombia. El nuevo hombre del Girona, recién fichado, Yasser Asprilla. ¿Tiene que poner la carne en el asador de Colombia? ¿No le queda alternativa, Rafael? Esto le hace modificar, le hace modificar todo allí en la mitad de la cancha, buscar un poco más de dinámica, de intensidad de la mitad de la cancha hacia adelante y, por supuesto, no sé si irá a pasar al 4-4-2 o refrescará atacante por atacante. Yo creo que le va a sentar muy bien la presencia de Asprilla porque es el juego en corto. Levanta el servicio, bien, lo va a hacer. Ahí está, Valerzander, que les oiga, tigo la soledad. ¡Qué golazo de Perú! ¡Gon! ¡Sí, señor! Y la marca Perú, pero la marca en la selección de Perú. Y por el primero ante Colombia, señoras y señores. Oigan, lo celebran a rabiar, le digo, que se va a dicho. Lucho, marca Perú. Ahí estaba, uno para Perú, cero para Colombia. Llegó solito, solo, el jugador Alexander Calles. Y le digo, estimado David. Panorama difícil para Colombia, panorama difícil para la tricolor. Oigan, no sé qué pasa. No sé qué están revisando, si de pronto hay una posible posición adelantada. A ver, mi estimado Lucho, porque esto puede salvar a Colombia de mucho. A ver, que todavía la siguen revisando. Lo tiene que hacer rápidamente, Peña, balón al primer palo. Pedían una mano, aunque pedían una mano. Se quedó levantando el brazo de la padula. Otra vez con Peña, vuelve y mete la pelota en el área. Balón al fondo, gol. Gol, gol de Perú. Ese es Alex Callens. Alexander Callens estaba esperando. Allí en el área, un defensor central, un hombre que no se evita. Y aquí se disfrazó de delantero. Durmió la defensa del equipo colombiano. Llegó el primero de Perú. Perú 1, Colombia nada. Falló en la banda la presión de Colombia. Tuvo libertad para levantar la pelota. Y allí comenzó el pecado. En una acción en la que todos ocuparon de la pelota Profe Castel. Y al final Callens, de manera frontal, el defensa, se viste de goleador para abrir la cuenta en favor de Perú. Algún peligro había generado en tres o cuatro momentos esos centros con curva. Empezando por aquel cabezazo, un tiro de esquina que salvó Vargas. Y después el balón va con una curva. No sé, no he visto tan seguros, tan sobrios, tan consistentes a los defensores colombianos hoy. Ni los laterales para evitar esos centros, ni los centrales con la seguridad para imponerse en el rechazo. Bueno, llegó anticipando en el segundo palo el defensor convertido en delantero peruano para convertirlo en 1 a 0. Anticipa, creo que es Amina. Sí, Amina. Amina no tiene reacción. Igual Colombia fue demasiado pasivo en esa acción en la segunda jugada. Después de la pelota parada. Porque Richard Ríos llega muy tarde a tratar de, lo que vos decías, Richi, neutralizar el centro. Para que levanten el centro desde la derecha. Y después toda la defensa falla. El último es Mina. Pero antes hay una sucesión de errores de dos o tres jugadores como para que termine marcando Cález. Toda niña, niño, adolescente, reclutado, usado u utilizado, es víctima del conflicto armado. La niñez y adolescencia son la esperanza de tu vida. Tú haces parte de la Generación para la Paz. Numeral Generación para la Paz. Vamos a ver si vienen los cambios por Colombia. Se van a dar los cambios ya, Cristian. Sí, pero antes está esperando Stojish que le autoricen reanudar. Porque seguramente la acción la están revisando. No sé ustedes cómo ven el posicionamiento de la Padula. Yo tengo la sensación de que saca provecho de su posición. A mí me da la sensación de que participa. Es el último que intenta jugar la pelota. Claro, no, no, ese sí. Y estaba adelantado. Sí, sí. Estaba adelantado. Creo que eso es lo que están revisando porque todavía no autorizan. Sí, quiere participar. Y ahí estoy de acuerdo contigo totalmente, Ricard. Él quiere participar, quiere llegar al primer pago, a ganar ese centro. No sé. Él se activa. Él se activa en la jugada. Sí, claro, totalmente. Él se activa en la jugada. Lo que hay que ver, Ricard, es si está adelantado o no. No, está adelantado. Tan pronto se produce el gol. O no es. Lo autorizan. Lo autorizan con valida en el gol. Ok. Cuidado el gol, entonces, para el seleccionado peruano que se pone al frente en el marcador. Gana uno por cero.